Bueno, pero... Te ha dado, finalmente. ¡Cayó el piso! El gastamiento tan importante después de esta vida. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Primer Mundial? Primer Mundial. Bueno, ¿nerviosa? ¿Puiste alguna vez a la cancha? No, la verdad que no. Yo fui madrina de la selección uruguaya, pero cuando tenía que ir a Japón no pude ir porque estaba grabando cachorra, así que es la primera vez y vengo a hinchar por Argentina esta vez. Me parece muy bien. Porque Uruguay no juega. Ya sé, pero bueno, igual... También vamos a la camiseta de Argentina. Camiseta de Argentina hoy, ¿no? Claro. Bueno, y en la cancha te van a matar porque está lleno de argentinos, ¿viste lo que es este? ¡El amor de la gente! ¡El amor afol de la gente! Aquí, Natalia. ¡Aguante la celeste, Natalia! ¡Aguante la celeste, Natalia! ¡Se pone la celeste también! ¡Esa! ¡Todo! Uruguay-Argentina hermanados acá en el partido. Totalmente, estamos todos juntos. ¡Eso! ¡Infresionante! ¿Dónde estamos? ¡No querías ver el partido, eh! No, no le interesa nada. No, es la verdad. ¿Y vos sabés algo de fútbol? ¡Está tocando! ¿Vos sabés algo de fútbol? Eso es como yo, que no tiene... Yo estoy esperando que salga Messi y todo, pero bueno. Bueno, ha sido un placer. Nos vamos a ir ahora a ver el bar de Quilmes, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, muchas gracias. Por favor. Un beso muy grande. Bueno, ya sé. Natalia Oreiro, aquí en Pueden Mundial. Vamos a conocer cómo está el bar de Quilmes hoy, eh. Venga. Todo el mundo esté encantado con lo que estás haciendo. ¡Epa! Suerte, muchas gracias. Sin pico. Sin pico. ¡Equil ya! A ver cuánto hay, ¿sí? ¡Qué bajón y guardé! Ahora los argentinos estamos chochos y hay uno que todavía sigue festejando. ¡Va! 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 ¡Va!